No entiendo cómo fue, cómo llegué hasta aquella habitación Caminando fui, buscando tus palabras Mirando al suelo, no te esperaba Extraña la emoción, extraña la manera de sentir Dos extraños más, volviéndose hasta el alma Por tanto el aire, me desperdaba Y tengo que decirte, que yo nunca pierdo el sueño por cualquier Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no le iba a dejar esa escalera Y solo quiero volver a verte Y despejar las nubes que me quedan No sé si te habrá el fin lo suficiente Hoy nos ganó la pisa, traicioné Que no vuelve yo, te espero aquí Aquí, aquí No sé si te habrá el fin lo suficiente No sé si te habrá el fin lo suficiente